cuando el banco es más ratero que tú. Eso sería todo. Hasta luego, que esté muy bien. Adelante. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Vengo a hacer un retiro? Claro que sí. Su tarjeta y su identificación. ¡Esta es una santo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor! Por favor, por favor. ¡Vamos al dinero en la bolsa! ¡Puede, rápido! Sí, sí, permítame, permítame. Por favor, no se altere, señor. No se altere. ¡Rápido! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ay, Dios mío! Eso. No, 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 no. Todo el dinero me lo tiene que poner ahí. Es que esta es una comisión. ¿Comisión? ¿Qué comisión? Comisión por robo. Se la descuentan directamente. No, 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 señorita. Eso es una pendejada. Yo no tengo por qué pagar por eso. Es absurdo. ¿Cómo voy a pagar yo por robar? ¿Pero por qué le quita más? Ah, es que esta es la comisión por apertura y el primer cargo. A partir de este momento, todos sus robos están asegurados. Ok, ¿ya? Sí, nada más. Este, esto. ¿Qué fue eso? Ah, es que se me olvidaba la comisión por retiro en Ventanilla. Pues no le pierde. Es que no soy yo, señor. Es el banco. Es que...